¡Suscríbete al canal! Y así, estamos de vuelta aquí con todo, bueno en YouTube, me resisto a irme, me resisto a irme, lo repito, me resisto a irme de aquí Yuri tiene que estar presente en cualquier plataforma, por favor Y bueno, regresamos con las noticias Yuri, que desde hace dos meses que no hay nada Así que las noticias de aquí serán las más importantes que han pasado en toda esta pequeña ausencia que he tenido en la plataforma Sin subir videos, porque directo sí he hecho ya, sí he hecho, sí he hecho Y más estoy en Twitch los domingos Pero ahí les explico, empecemos El manga de Goka Kunotame no y Warikita Kankei Deskara está que arde, esto es más chisme que noticia Está que arde estos dos mangas, si no lo has leído es hora de que lo hagas, porque es muy recomendable ¿En qué sentido está que arde? Bueno, ambos son tóxicos, sí Una trama que más que la historia pueda dar un final bonito, se enreda más y no hace pensar que tanta desgracia no pueda haber Pero existe, pero existe, existe Y bueno, es entretenido, así que los recomiendo, ambos están en la actual publicación Uno en la revista Dengue Kidayo, donde salió Yagate Kiminaru y otro donde sale Citrus, es decir, la Yurihime Hablando de Citrus, se salió un nuevo capítulo este mes en el cual por fin estamos desarrollando una historia Es decir, que ya tenemos un arco nuevo, en el cual las protagonistas serían Harumi y Matsuri ¿Habrá algo que nos tenga que contar Saburuta de ellas dos? Esperemos, pero está muy bueno, ahora sí empieza lo bueno Aquí también es un aviso al servicio público, por fin me pude estabilizar en Twitch, se podría decir En tener un horario Y estaré todos los domingos a partir de las 5 de la tarde ¿Qué hacemos? Podemos ver anime, hablar, solo charlar de Yurihime Realmente sí, solo charlamos O últimamente leemos en vivo un manga, estamos siguiendo el manga de Gokaku no está menos Lo leemos en vivo, los nuevos capítulos en japonés y lo traduzco en vivo Igualmente hablamos de Yurihime, las noticias y charlamos Así que estoy todos los domingos a las 5 de la tarde Otra noticia que acaba de salir en las redes, hace nada se podría decir Fue que Kamite, a través de una transmisión en Facebook Hizo oficial el licenciamiento Es decir, la traducción de Nessus O'Trap al español Va a sacar todos los 6 tomos y serán vendidos ¿Desde cuándo? Desde hoy mismo El 30, desde el 30 de septiembre está saliendo el nuevo tomo 8 de Citrus Y a la vez el tomo 1 de Nessus O'Trap Ya está la venta en español y es legal Yo lo compraría solo por jornal Por otro lado, a causa del coronavirus se ha tenido que postergar O mejor dicho, anular por este año el evento de Yuri en Japón Que siempre se hace como una exposición de los mejores mangas y dibujos de autores Yuri Y será de manera virtual Tal vez una oportunidad para que podamos asistir Pero ustedes saben, no saben, no sé Específicamente un averiguado Respecto a este tema Pero si quieren saberlo Dejaré el link del evento oficial aquí de Twitter Pero todo esté en japonés por si acaso Llegó a su fin el manga de Umineko No Days El manga más reciente De la autora de Kodamanaoko Se confirma la segunda temporada de Kobayashi Sanji no Meidrao A cargo de Kyoto Animation Aún no hay fecha exacta Así que hay que esperar A través de la última edición de la Yurihime Confirmaron que Tatoe Todokanaru ni Toshitemo Nuestro manga de la queridísima cuñada Y nuestra pobre Uta llega a la final Se acerca al clímax Ojo, dije clímax Más no final A partir del próximo número Entra el clímax en la historia Pero siempre quiere decir Bueno, mayormente siempre ha pasado Este tema de que cuando dicen clímax Está muy muy cerca el final de la historia Tal vez unos cuatro capítulos más Quién sabe Pero ya estamos cerca del problema final Que se va a dar en este manga Que bueno, todos queremos saber Uta Si se queda con la cuñada Realmente pasa loco la cuñada Ay, no sé Seguimos Como todos los años Yurinavi hace una encuesta Respecto a los mejores Yuris de la temporada En este caso del año Para ello se tiene que tener en cuenta Ciertos aspectos No habrán títulos que ya han ganado Los primeros puestos En certámenes anteriores Y se tomará en cuenta Títulos que ya tenga Por lo menos Un mínimo de un tomo Entonces Títulos como Citrus, Llegate Kimi Naru O Kase San Que ya han repetido muchas veces Los primeros puestos No aparecerán Entonces Vamos directamente A los resultados Vamos con los tres primeros puestos Ya que este es un certamen Se podría decir En el cual salen los puestos Del 1 al 50 Vamos directamente Al tercer puesto Kimigashi no Marekoi Uoshitai Este es un manga Que se está publicando En la Yurihime Segundo puesto Fusoroi no Renri Es un manga Que se está publicando Actualmente A través de la firma De Kadokawa Y por último Una vieja favorita Del año pasado Que estuvo en un segundo puesto Pero ahora pasa A un primer puesto Whisperin' Your Love Song Este es uno de los mangas Más populares Que han sido En esta temporada Mucho se ha hablado de él Ha vendido Muy buenas copias Ha pedido una reimpresión También ha salido Una publicidad De parte de la Yurihime De este manga En el cual Se han colocado voces A los personajes Y también fue elegido Por la revista Yurihime Como el mejor manga Entre los nuevos Que ha salido De la temporada Así que hay mucho Que esperar Sobre este manga Y si Creo yo Que en un futuro Puede haber anime Si desean ver Los otros puestos Porque hay otros mangas Muy conocidos Y pocos conocidos En esta lista Les dejaré el link En la caja de descripción No está de más Dale un vistazo Otra noticia Que estuvo rebasando Las redes Es que Primero La mala de que La obra de teatro De Yagate Kimi Naru Ha sido pospuesto Por este tema Del coronavirus Pero aún no hay fecha exacta Para esto Cuando va a ser La obra Bueno este tema En si la obra de teatro Se iba a volver a dar Más no era un cambio De la historia Pero con un agregado Pequeño Una escena extra Al final Ya que el manga Ha terminado Y otro anuncio Que hicieron Que esto es lo bueno Anunciaron Que se va a adaptar En obra de teatro Las novelas De Sayaka Si Sayaka Que ha sido tan popular Con esto Da esperanza De que si Puede haber Al menos Un Ova de Sayaka El tema ahora Que nos han dicho Es de que Van a ser solamente Adaptadas Las dos primeras novelas O sea El paso de Sayaka Aún no veremos A Haru Pero tengo fe de que tal vez Salga por ahí Pequenito No lo sé Y por último Ya se acerca Lo más esperado Lo más anunciado Por fin Un anime Yuri En la temporada Adachi Toshimamura Que se estrena El 8 de octubre Estamos a poco de Hace cuenta regresiva De que se puede estrenar Este gran Gran Anime Que ya tiene Dos adaptaciones de manga Y está basada Todo en la novela ligera Varios autores De este género Yuri En el modo de celebración Han hecho dibujos De los personajes A su estilo Y uno De los que ha publicado Recientemente Ha sido Nakatani Neo Y en el cual Ha puesto Su estilo de dibujo Su toque Nakatani Neo En Anachitoshi Toshimamura Que es este hermoso Y con esta gran noticia Terminamos las noticias Yuri De estos tres meses Creo Ya volvemos con todo Chicos Volvemos con todo El Yuri Nos puede tener Desde aquí en Youtube He visto que ha habido Como un paro También De que no Puro otras cosas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicos Compartan este video Para que más gente Pueda enterarse Denle like Si les gustó Y comenten Que otras cosas Más se enteraron Que es la noticia Que más les ha gustado Que vive Yuri Bye bye